Música Se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero, ya no tengo más dinero, se me perdió la cartera Eso fue un infinitista, quemando un paño de planta, a un campo de mano santa, donde se acuerda bendita Se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero, ya no tengo más dinero, se me perdió la cartera Cuando sale de la plaza, cuando el día ha retirado, lo que va a pasar, me perdió la cartera Se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero, se me perdió la cartera Dímelo, Erwin Dímelo, Erwin Dímelo, Erwin Dímelo, Erwin Dímelo, Erwin Se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero, se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero, se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero, se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero, se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero, se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero, se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero, se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero, se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero, se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero, se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero, se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero, se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero, se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero, se me perdió la cartera, ya no tengo más Se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!